Música Me crié en una familia que me daba amor y mi mamá, pues ella todo el tiempo trabajaba con los jóvenes y en comunidad y eso me quedó pernado en la sangre Música Es importante que ellos aprendan temas de salud porque así ellos saben cómo cuidarse y hacer réplica con sus compañeros cómo deben de cuidarse a temprana edad de las enfermedades de transmisión sensual y de otras más Música Estamos articulando también lo que es el medio ambiente porque así como ellos cuidan las plantas así también les estamos enseñando cómo cuidar su cuerpo ellos se están dando cuenta son el mañana tanto es que vamos a hacer semilleros de jóvenes para que ellos sean multiplicadores de la información que ellos reciban en las capacitaciones que se les está dando ahora mismo con la OIM Música 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 Los temas de salud son prioritarios porque ahí uno encuentra cómo ayudar a la juventud o a toda clase de personas que llegue a uno a pedirle una información Música 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 Música